En dedicación Para los que no se rinden Siempre tuviste la razón hasta el último día en que te vi Cuando me hablabas de ese tren que ya venía por ti De esos viajes tan profundos que tapas por el mundo Y que yo con mi mundo no tendré un futuro y tení aquí Con tanto amor por este rap Que nunca imaginé con esto ayudar a mamá ¿Y dónde estás? Me pregunto a cada hora como el náufrago sin suerte Que habla con las olas Esta carrera a cualquiera lo destroza Quisieras que entendieras no mañana sino ahora Que aunque nada hoy se encuentre bien Sé que un día sentado me escucharé y reiré De lo que un día te escribí en la habitación más simple Sé que necesito cosas que a otro ni le sirven Que la mayoría guía por lo que otro dice Y no por decisiones que el corazón les define Recuerdos viven en mí cada mañana Cuando me hablabas de los marineros no temen de nada Que en el cielo había una estrella que los guiaba Y si la vida fuera como el mar nunca se extraviaban Tropiezo tanto y soy tan complicado Será porque un triunfo lo celebro llorando Y esa droga que consumes al diario Y me pregunto si vale más que tus padres al lado Por mi lado a veces bueno a veces malo Porque la vida difícil también es bella Y así hay un solo pan para cerrar la noche Duermo tan tranquilo de tener mi familia completa Es mi promesa nunca me rendiré Tampoco me iré menos defraudaré Y si veo que esto sucede y nada anda bien No se preocupen por ustedes que algo me inventaré Que desde ayer y desde hoy no habrá una preocupación Que siempre almorzaremos junto a la paz interior Y aunque este sistema cause presión al amor Recuerda que el sistema al amor no lo inventó Agradecido estoy por mi familia Mi familia y mi familia En los daños que cuidaron de mi vida Agradecido estoy por mi familia Mi familia y mi familia Lo que ha dicho por mi nunca se olvidó Agradecido estoy por mi familia Mi familia y mi familia Por consolarme, batallas perdidas Agradecido estoy por mi familia Por mi familia Por mi familia Esta cuadra sabe vender rap como de frío en la mañana Es como esa tranquilidad que me brinda llegar al barrio Después de haber perdido la cordura Y estar ante más riesgos De esos que también tienen pintura Y hacer feliz poder cruzar con vida estas copijas Y sentir esa fuerza divina que me protege Tan pronto apague el interruptor de corriente Sé que uno a uno mil recuerdos tomarán mi mente Y me arrepiento con el alma no haber sido un mejor hijo Y haber preferido seguir jugando al rapero Con amigos que se fueron y otros que ya no están vivos Que a veces me visitan en mis sueños preferidos He sido honesto y lo he tenido que pagar con creces Y las veces que fallé con las personas que me quieren sin saber Que en esta vida nada se olvida Y que aquí mismo se pagan y se curan las heridas A mi padre le debo nunca haber dormido con hambre A ser humilde y responsable en tiempos de crisis Agradecido con la mano de Dios Que puso aerofón a cambio de drogas o delitos Aunque mi madre se preocupa cuando por cantar no llamo a casa Yo estoy tranquilo de saber que siempre orarás por mí Por mis amigos, por mis hermanas, por mis abuelos Que sé que extrañas esta mañana que comienza fría Me arruga el alma recordando a mi abuela El reflejo de la ventana esperando a que su último hijo Cruce la puerta para poder dormir tranquila en esta casa Que guardan sus paredes risas desde pequeño Correteando en los pasillos que hoy escuchan mis rimas Dios quiera que todo salga mejor Y poder aliviar las deudas de mi familia Que mis hermanas puedan estudiar tranquilas Y a mis padres nunca les falte la salud Este baúl de los recuerdos está en el fondo del mar que no conozco Pero algún día quiero visitar Agradecido estoy por mi familia, mi familia y mi familia En los años de cuidado de mi vida Agradecido estoy por mi familia, mi familia y mi familia Lo que he dicho por mí nunca soy Agradecido estoy por mi familia, mi familia y mi familia Por consolarme, batallas perdidas Agradecido estoy por mi familia, por mi familia, por mi familia Agradecido estoy por mi familia, mi familia y mi familia En los años de cuidado de mi vida Agradecido estoy por mi familia, mi familia y mi familia Lo que he dicho por mí nunca soy Agradecido estoy por mi familia, mi familia y mi familia Por consolarme, batallas perdidas Agradecido estoy por mi familia, por mi familia, por mi familia Chau. 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 Chau.